Ahí veo, Leo, que tenés de fondo el cartel de Dolor y Gloria, y tengo presente, cuando hiciste Plata Quemada, comentarios que se realizaban acerca de la sexualidad de los personajes centrales, y hoy estamos hablando de una película en la cual ya uno no pone ni en duda, ni cuestiona, ni refuerza la identidad sexual de Santiago y del protagonista. Digo, como actor, ¿cómo viviste también esta transformación del espectador, de los tiempos, de las conquistas, que permiten que hoy en día una película como esta no sea solamente etiquetada como una película de determinadas características? Sí, me parece re importante lo que estás diciendo. Antes una periodista que hizo una entrevista, antes me decía justamente, me decía, ¿en qué se parece en el personaje de Dolor y Gloria? Y este, pero es como lo mismo, ¿en qué se parece, digo, un personaje heterosexual? La diversidad sexual o los gustos sexuales o las ganas sexuales de cada uno no definen a una persona, ¿no? Una persona es muchas cosas. Y justamente uno en Plata Quemada, cuando hicimos Plata Quemada, probablemente el aspecto sexual del personaje era lo que yo menos ajeno sentía. Para mí era mucho más difícil entender la expresión casi delictiva, ruda, asesina y brutal y carcelaria del personaje de Plata Quemada, ¿no? Y todo lo otro era mucho más afín, la ternura, el amor, la capacidad de amar y de desear otro cuerpo, ¿no? Puede ser de un hombre, puede ser de una mujer, no hay diferencias, ¿no? Y un poco esto, un poco claro, es cierto, cuando en Argentina se estrenó Plata Quemada, que fue el año 2000, 2000 creo, claro, era otra Argentina. Paralelamente se estrenó en España, donde ya había parejas gays de hombres o mujeres de la mano por la calle o gente besándose. Y eso en Argentina no se veía. Y yo me acuerdo que la película en ese sentido fue muy criticada, porque se esperaba, era como si del público argentino, se esperaba una película de gangsters, machos y machirulos. Y sin embargo era una película, entre comillas, una película de putos, ¿no? Según la jerga argentina. Y bueno, daba cuenta del estadio en el cual nos encontrábamos como sociedad en ese momento. Como vos bien decís, eso ha cambiado muchísimo, muchísimo en estos últimos 20 años. Y estamos ahora gozando, ¿no? De un momento donde estamos todos obligados a esa aventura maravillosa de volver a repensarnos como individuos, de repensarnos como identidades sexuales, y hay un montón de cosas que, hay un montón como de alguna manera de autoridades sociales que se han caído. Y esto me parece valiosísimo, ¿no? Yo creo que justamente, antes se lo decía también a una periodista, que esto ha sido para mí también. Digo, yo no hubiese podido hacer este personaje si yo no me enfrentase a cierta deconstrucción también, ¿no? Digo, no podría hacer este personaje desde mi prejuicio o desde mi identidad, sino que, bueno, también tuve que hacer mi trabajo para poder desarmar algo, ¿no? Desarmar algo y armar otra cosa. Me parece muy interesante y muy valioso eso. Gracias. Un placer.